El 11 de septiembre ha tenido lugar en el Centro Internacional de Prensa de Madrid el primer Desayuno de Corresponsales, un nuevo ciclo de eventos informativos que tenderá puentes de comunicación entre la economía, la sociedad y la cultura españolas y el colectivo de corresponsales que informan sobre ellas. El primer invitado ha sido Jaime García Legaz, secretario de Estado de Comercio. Tras las palabras de bienvenida, a cargo de Ramón Darío Molinari, presidente de la Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera, ACPE, García Legaz ha realizado un completo repaso de la situación actual del sector exterior, comenzando por una buena noticia. El euro ha empezado a depreciarse, la depreciación de casi un 5% de las últimas semanas yo creo que es una buena noticia. El secretario de Estado ha matizado las informaciones que hablan de parón en el crecimiento de las exportaciones. En España las exportaciones han seguido creciendo en el primer semestre, y eso es importante. ¿Qué ocurre? Que se ha producido un crecimiento mayor de las importaciones, mucho mayor de las importaciones, y eso es lo que se traduce en que el saldo de la balanza comercial se haya deteriorado. Antes de la crisis, la construcción representaba un 14% del PIB español. Ahora es tan solo un 7%. En cambio, en el mismo periodo, el sector exterior ha pasado del 26% al 35% del PIB. Y lo que estamos consiguiendo entre todos, y esto es una labor de todos y principalmente de los empresarios, es transformar nuestra economía en una economía mucho más abierta, y una economía en la que el peso del ladrillo lo ha sustituido el sector exportador. Tras la presentación, turno de preguntas acerca de las medidas para favorecer la inversión y compra de inmuebles de ciudadanos extracomunitarios, acerca del impacto de las restricciones rusas a productos españoles, acerca también de las relaciones específicas con determinadas áreas como Estados Unidos y América Latina. Desayuno de Corresponsales, organizado por Reportarte y ACPE, y con el patrocinio de Abertis, hace honor a su nombre, con una taza de café que no solo está en el logotipo, tiempo para el contacto directo o la relación personal. Más información sobre Desayuno de Corresponsales y próximas convocatorias en las webs de Reportarte y de ACPE.